Se quedó perfecto, esto sí está por aquí Ay, yo creo que sí, chicos Chicos, estuve preparando un montón de videos para dejarlos ahí Para que ustedes tengan todos estos días Y la verdad es que estuve editando y estuve poniendo un montón de cosas Y pasaron un montón de cosas que Ay, no se lo van a imaginar Y se preguntarán, Mora, ¿por qué estás tan ronca? Es que he estado enfermita, ¿se acuerdan que Manu me dio una bebida Que me hizo enfermar? Bueno, eso fue lo que pasó Y ahora estoy toda ronca, toda enferma Pero pues no pasa nada porque ¿Saben qué va a pasar el día de hoy, chicos? Y es que tengo preparado un día de camping Con todos mis amigos Y estoy muy emocionada, ¿por qué? Porque hace tiempo no he ido a un camping Hace mucho tiempo no he ido a un camping Y la verdad es que es algo que quiero hacer hace mucho, mucho, mucho tiempo Pero es que, a ver, a ver, me dijeron los chicos ayer Mora, llega temprano ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Qué tienes que traer el otro? Pero es que no me acuerdo qué tengo que llevar A ver, a ver, espérate, Mora Acciona un poco ¿Qué tengo que llevar? Ok, los chicos me dijeron que es un camping Tengo que llevar Oh, ya sé Y para poder dormir Para mi carpa también Eh, una galleta ¿Qué es la galleta? Yo creo que sí, no una galletita Pero se voy a llevar dos galletitas Para invitarle a alguno de ellos Si es que quieren Eh, ¿dónde? ¿Dónde dejé yo mi carpa? A ver, Mora piensa por... Chicos, antes que nada No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos como eso Recuerden que en la descripción de este canal De todos mis amiguitos Sí, recuerden también Escribir campamento en el... En los comentarios A ver, ¿dónde estaría mi carpa? ¿Dónde estaría? Oh, ya me acordé En el refrigerador Ay, qué tonta soy Aquí guardo todo Oye, por cierto Porque tengo espadas aquí Bueno, no pasa nada Yo me voy a llevar Estas espaditas por aquí Porque siempre se necesitan espadas Para este tipo de cosas Por cierto Eh... Ah, ¿qué más iba a hacer? Oh, ¿qué más tengo que llevar? Ay, me está sonando el celular Eh... Eh... Sí, yo estoy llevando las carpas Y el lugar para donde dormir Ustedes estarán llevando la comida, ¿verdad? Eh... Sí, 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 sí No te preocupes Que está todo controladísimo Ok Eh... ¿Dónde están, por cierto? Para ir a darles el alcance Estamos en la casa de Masi Vente para acá Ok, listo Ya te cuelgo Adiós Ya voy Ahora Ay... Ay, Dios mío Ya están listos, chicos Estoy muy emocionada Ok Voy a ir hacia... Hacia ellos Y voy a... ¿Y este cofre? ¿Y este cofre desde cuándo? Eh... Que... 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 Pero... Pero alguien me ha dejado este cofre aquí ¿Pero por qué botan la basura así, chicos? Ay... ¿Y este cofre dónde? Pues... Alguien se habrá olvidado Hay un... Pero aquí hay un libro, chicos Pero hay un libro que... 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 Que ni siquiera está firmado Ni nada ¿Qué dices? Baby Long Legs está cerca Ay... ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo va a estar cerca? Claro que no Si el pueblo está todo tranquilo Que hace tiempo no pasa nada malo No, no, no A ver Yo sé... Esto es una broma de alguien, ¿verdad? Díganle en los comentarios, chicos Si creen que esto es una broma Porque esto es una broma Esto no puede haber sido alguien Nadie... No, no, no Esto es una broma Me han ensuciado todo Encima que me ensucian mi patio Entonces es que voy a llevarme esto Voy a llevarme el libro Y les voy a enseñar a los chicos Y les voy a decir Que me han dejado esta broma Y seguro ha sido uno de ellos Me dijeron que están en la casa de Mase Por cierto Eh... Chicos Bueno Ay... Hola Hola Lo siento mucho Hola Pero... Yo no voy a poder irme de casa ¿Pero qué te ha pasado a ti, Manu? Verá El que... ¿Te acuerdas que el mago me dio unos... Un orden un parqueo repartiera? Sí Pues como no lo repartía todo el mundo Me dio esta aspiradora Y al enchuparla Me... 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 Me torció los pies ¡No! Esa es la historia Te dije que lo barato sale caro al final Que no enchufarás esa aspiradora Oye, ya, tío Y tú la gafija que estás... Y ahora el mando de la tele no puedo usarlo Porque no veo la tele desde aquí ¡Gracias! Y 253 ¿Qué estás haciendo, lagartija? 733 Estaba haciendo... Eh... Abdominales ¿Qué pasa? ¡Qué bueno que ya tú mismo sepas que cuando digo lagartija eres tú! ¡Cállate! ¡Rata! ¡Sállate! ¡Oiga, chicos! ¡Puera, pide! 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 No creo que haya llegado No, no está pocho, la verdad, pobrecico ¡Miren esto! ¡Aquí tiene la cena! ¡Puera, pide! Solo tenéis que desplumarlo A ver qué pone ¡Mira! ¡Mira! Nos dio más y antes Babylon Leg está cerca Dice que ne Pues ese es el hijo de Mommylon Leg ¿Baby? Mommy? Yo no lo conozco ¿Es alguien que se va a mudar? Pues yo tampoco Pero dice que está cerca Y quizás sea algo malo Oye, me entiende la tele Eh... No Pero si de ver No la puedes ver, Manu Ya Igual, te lo escucho Déjenme decirles que No vamos a ir de camping Y Manu se va a quedar solito así ¡Tas bien, Manu! Tengo mucha calor, tío, soy un Hot Wheels aquí Oye, por cierto, ¿no le parece gracioso que nos hemos quedado en ver en casa de Masi y Masi no está? Estábamos pegando a Masi, que Masi decía que también se venía, pero no está apareciendo, creo que está dormido arriba Yo creo que sí se quedó dormido, no importa No, no, creo que se fue a buscar una cosa que le dije yo ¿Nos vamos de Campi? Toma, Mora, una Pepsi, la mejor bebida energética del mundo Pero, ¿desde cuándo la Pepsi hizo una bebida energética? Bebe Pepsi Pero, que no digas Pepsi Bueno, te escopió la cara, te escopió la cara Por eso tiene las patas pochas Oigan, por cierto, ya, nos estamos haciendo tarde porque luego vamos a ir al camping y se va a hacer de noche Y luego van a salir bichos, así que vámonos ya, tienen las cosas del camping, ¿verdad? Pasadlo bien, las tenemos Manu, por favor, no te mueras, ok, sobrevive No, no, ya cuando se despierte Masi voy con él Ok, listo Adiós, Manu A ver si él me arrastra Me podría arrastrar a vosotros en la silla de ruedas, eh No No, no Lo siento, es que, ah, me duele el hombro mucho Vamos, Manu, vamos de eso Vámonos, corran, 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 corran Vamos Ya se hizo de noche Ya ha consigado Falta mucho No sé, tengo miedo Yo les dije que si no se iba a hacer tarde Y soy tu culpa por hacer lagartija, lagartija Yo estoy cansado Yo estoy cansado Yo también Podemos dormirnos aquí Vale, yo me voy a dormir No, no, chicos, no se duerman de aquí Chicos, les va a aparecer un bicho Les traje Un bicho ¿Qué bicho? Chicos, miren, les traje esto Si nos vamos a quedar aquí Entonces, pues Ponemos estas cosas aquí Oye, por cierto Tomen ahí, pongan las carpas Que no me dejan poner las carpas Mira, te regalo Pero, pero, mira, mira Ya estoy, ya estoy aquí Pero las carpas, ¿cuál es? ¿La carpa de... ¿La carpa pescado esa o...? ¡Ja, ja, 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 ja ¡Qué gracioso! Esto es una tienda de campaña, no es una carpa Vale, vengo Eso es una carpa, una tienda No puedo atrar Pero, ¿para qué quieres entrar si tú creas esta fuera? Vale, ya está ¿Esto para qué quieres una carpa? ¿Quién de ustedes se va a encargar de darnos de comer? Porque no tengo comida más que esto Te darnos de comer Pues sí, ustedes tenían que traer la comida A mí me lo dio Maxi La comida, es verdad, ¿no la llevabas tú, amigo? Pero sí, le he dado ahora los plátanos Que me lo dio Maxi Yo solamente tengo una galletita Pues para mí, dámela La Pepsi para ti Pero ¿por qué te la estás llevando tú toda? Pero a ver, ¿por qué se están comiendo? A ver, entonces me están diciendo que No trajeron la comida A mí te han traído los plátanos, ¿qué más quieres? Se me olvidó, la verdad Pero si llevamos a acampar como dos días ¿Cómo vamos a comer puro plátano? Cómete eso, eso da unas proteínas increíbles Que los plátanos son buenísimos para... En mi ciudad comemos eso Oye, por cierto, tampoco tenemos una fogata Tenemos que hacer una fogata, chicos Son unos perezosos Vale, voy, voy, tranquila, tranquila Yo prefiero dormir, la verdad Ay, Dios mío, yo también voy a quitar Esta maderita A ver, vamos ¿Qué pasó? ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué está sonando? Yo también escuché eso ¿Qué ha sido eso? Chicos, dejen de hacer bromas Venga Que no, que no sea una broma Que está sonando algo raro ¿Pero qué broma? No habrá un bicho por aquí, de verdad No, no, no ¿Cómo va a haber un bicho? ¿Cómo va a haber un bicho? No puede haber un bicho No hay bichos ¿Por qué? ¿Puedes ser un jabalí? ¿Puedes ser un jabalí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? ¿Qué suena? ¿Qué es eso? Mora, mora, mora Agáchete, agáchete Mora Me he hecho, me he hecho No, así no Exo, tranquilo No te pongas de viso, Exo, amigo Perdón, perdón Exo, tranquilo, tranquilo Exo, no bailes, no bailes No, no, perdón ¿Qué pasó? Nos pasamos, Minecraft ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay como un hada maligna en el bosque o qué es eso? Pero es que no lo logramos ni ver Solamente como que el ruidito, ¿sabes? Sí ¿Qué lo veo? No sonó como una rata No separeis, no separeis No nos separemos Recuerden que en la película de terror el que se separa siempre muere Y quieren morir Mora, ¿no querías ir a por leña? No quiero morir Como que por leña ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Había unas partículas raras ahí Es que hay partículas Esto brilla todo ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Chicos! ¡Es Babylone Lex! ¡Chicos, es Babylone Lex! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Dio mío! ¡Yo no sé qué sé! ¡Mora, no te vayas! ¡Mora, no nos dejes abandonados! Chicos, acá estoy, acá estoy, acá estoy Chicos Díganme que ustedes vieron a Babylone Lex como yo De hecho, también una fruta ¡Hombre, me acaba de agarrar algo! No sé qué me ha tocado el pompe O sea, estás diciendo que eso es Babylone Lo que has dicho que había en tu libro ¡Sí, es cierto! Nosotros, me advirtieron Si no fueran ustedes y esto no es una broma Entonces quiere decir que Ese Babylone Lex es de verdad Y nos viene a atacar Chicos Tiene pinta, sí, tiene pinta Chicos, hay que agacharse Vale, yo me agachas así, madre Sí, sí, yo me agachas así Tú también Yo toco tranquilo Chicos, escúchenme Tenemos que enfrentarnos Tenemos que enfrentarnos a él Y algunos de ustedes tienen algún arma para enfrentarnos ¡Sí! ¡Yo no tengo nada! Yo tengo esto, mira Yo tengo esto, toma ¿Qué es eso? ¡Eso no es un arma! ¡Ay, ya, 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 sí, sí, sí! ¡Ey, espérese! Yo sí tengo un arma Eso tampoco es un arma ¡Buah, con eso le acabo! Tira solo la cabeza, ya verás como sí Yo acabo de acordar que yo traje de mi refri Esas espadas, miren ¿Tenías esto en el bolsillo todo el rato? Sí Siempre hay que ser precavido Sí, eso es que ella guarda las armas en el frigorífico Es que es una pedazo de máquina ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¡Uy! ¡Se está haciendo daño! ¡Se hacía daño! Chicos ¡No lo sé! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Tome, tome, tome! Eso para ti Y este para ti También lo traje de mi refri ¡Gracias! Chicos ¡Oh! ¡Ey, ey, 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 ey! Chicos Escúchenme Somos tres contra uno Cuando lo veamos de nuevo Tenemos las espadas Y atacamos Y lo destrozamos ¿Ok? ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Pégale! ¡Pégale! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Desaparece! Se fue Oye, pero es que no se puede No se puede destruir así a nadie ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Se comió una manzana! ¡Atrápelo! 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 ¡Ahí está! ¡Ven aquí! ¡Te pego! ¡Uy! 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 ¿Qué pasó? ¡Me está trolleando, eh! ¡Ah! ¡Pero no me pierdes a mí! ¡Perdón! ¡Qué comodidad! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Chicos, ¿dónde está? Tenemos que acabar con ese Babylone Legs ¿Por qué no aparece? ¡Ah! ¡Tengo mucho miedo! ¡Chiquito! ¿Dónde está, chiquito? ¡Ahí está! ¡Pégale! ¡No me deja pegarle! ¡Oye! ¡No le puedo dar daño! ¡No! 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 ¡Igso! ¡No! ¡No! ¡Chiquito! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡Ay! ¡Igso! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Me doy el tobillo! ¡Te regalo mi última manzana, Igso! ¡Tú tranquilo! ¡Tómate una Pepsi, amigo! ¡Seguro que te viene bien! ¡Ay! ¡No! ¡Prefiero morirme! ¡Chicos! ¡Escúchame! ¡No! ¡Ahí está! ¡Acabemos con él! ¡Acabemos con él! ¡Ya ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Acábelo! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Por él! ¡Por él! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Por qué desaparece tanto? ¡No vamos a poder acabar con él así, chicos! ¡No lo podemos! ¡Se me acaba la manzana también! ¡Tengo una idea! ¡No! ¡Toma! ¡Tengo otra! ¡No tengas terras de araña! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡No! ¡Chicos! ¡Me posee! ¡Maldito! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Por mí! ¡Chicos! ¡Atrámenlo ya! ¡Acábelo que a él ya le queda poca vida! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Acábelo! ¡Acábelo! ¡Dale! 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 ¡Ya no nos vamos a ir más allá! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Acábelo! ¡Oh! ¡Que! ¡Se está comiendo la manzana en Hodge! ¡Dale! ¡Chicos! ¡No vamos a poder así, eh! ¡De verdad! ¡Por qué se va tanto! ¡Ay! 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 ¡Míralo! ¡Ahora sí ya no! ¡Míralo! ¡Ya! ¡Por favor, chicos! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a darle! ¡Todo lo tienes que jugar! ¡Venid, venid! ¡Vamos a darle la manzana! ¡Y cuando se la esté tomando lo matamos! ¡Vera aquí! ¡Qué buena! ¡Ok, ok, ok! ¡Mira, mira! ¡La manzana, la manzana, baby! ¡Mira, mira! ¡Tenemos dejado una manzanita para probar! ¡Mira, aquí, aquí, para ti, para ti! ¡Mira, mira! ¡Y una pepsi! ¡Cómetela manzana! ¡Tómatela y la pepsi también, que te va a venir muy bien! ¡A lo mejor se muere por la pepsi, eh! ¡Cuidado! ¡Chicos, a la cuenta de tres, chicos! ¡Tres, dos, una! ¡Dale! ¡Ya! ¡Sí! ¡Oh, lo logramos! ¡Chicos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Yo no sé ustedes! ¡Yo no sé ustedes! ¡Pero agarramos las carpas y nos vamos a casa otra vez! ¡Corran! 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 ¡Gracias!